¿Eres fan del caricaturista Rius? En ese caso seguramente conoces a los supermachos y tal vez ya sepas que puedes verlos en carne y hueso. Bueno, en la pantalla. Eduardo del Río, conocido por su seudónimo Rius, no es solo un caricaturista, sino uno de los pensadores de referencia de la izquierda y de la difusa comunidad libre pensadora de nuestro país. Los personajes de su historieta Los Supermachos fueron un éxito por la dolorosa parodia que hacían del México priista corrupto y autosometido de aquel entonces. ¿De aquel entonces? Eran tan memorables que Rius los ha usado generosamente en otras obras. De hecho, yo no conocía a los personajes en esa serie, sino en libros como La Panza es Primero. Entre otros están John Prieto, Don Perpetuo, Don Lucas, Doña M y por supuesto Juan Calzonsin. Parece increíble que alguien se haya atrevido a hacerles una adaptación al cine. Estos personajes son tan caricaturescos que sería imposible vestir actores reales para interpretarlos. ¿O sí? Dirigida y protagonizada por Alfonso Arau en 1973, la película no funciona como un episodio de la serie. Al contrario, cuenta una historia sencilla que cubre mucho territorio. Calzón Sinichón llegan de una manera accidentada al pueblo del cacique Don Perpetuo, quien los confunde con dos inspectores venidos de la Ciudad de México. Por supuesto, monta una gran simulación para convencernos de que hay prosperidad y justicia en San Garabato. Calzón Sinichón, el primero bastante menos iluminado que su contraparte de las historietas, se adaptan a la cómoda situación. Sin embargo, la realidad irrumpe sin remedio, y las cosas desembocan en una de las escenas más surreales que he visto. Si eres en lo más mínimo un fan de Rews o de Los Supermachos, no debes dejar de ver esta película. No es muy difícil de encontrar y la verdad es que es una muy buena adaptación de la historieta y de su mensaje. Así es, Calzón Sininspector existen.